La OTAN no cesa con su avance y provocación. Mikhail Ulyanov, representante permanente de Rusia ante organizaciones internacionales en Viena, arremetió contra la Alianza Occidental, destacando los posibles riesgos para Finlandia en caso de una escalada de tensiones militares entre la Alianza y Rusia. Ustedes vivían tranquilos y solo se metieron en este embrollo, afirmó el funcionario ruso. Finlandia ahora es prisionera de sus aliados. Si las actitudes de la OTAN no varían, varios países europeos pueden verse envueltos en la guerra. ¿Hasta dónde están dispuestos a sacrificarse por los intereses imperiales de Washington? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En medio de tensiones geopolíticas, la cuestión de la adhesión de Finlandia a la OTAN ha desatado una serie de preocupaciones en Moscú. Mikhail Ulyanov, representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, ha expresado su escepticismo acerca de los supuestos beneficios para Finlandia al unirse a la Alianza. Según Ulyanov, esta decisión no solo altera el estatus de Finlandia, de neutral a miembro integral de la OTAN, sino que también la sitúa en la primera línea de posibles conflictos en caso de una escalada militar entre la Alianza y Rusia. Desde la entrada de Finlandia en la OTAN en abril de 2023, Moscú ha respondido con medidas estratégicas, reforzando sus capacidades militares en la frontera, incluyendo el restablecimiento de los distritos militares de Leningrado y Moscú. Ulyanov también subraya la firma de un acuerdo de cooperación en defensa entre Estados Unidos y Finlandia, permitiendo a las Fuerzas Armadas estadounidenses acceder a instalaciones militares finlandesas, una situación que considera un desafío considerable para Rusia. Rusia no ha dejado pasar la oportunidad de advertir sobre la necesidad de tomar medidas en respuesta al aumento militar de la OTAN en su frontera. El presidente ruso Vladimir Putin ha destacado el cambio de las relaciones bilaterales desde la adhesión de Finlandia a la OTAN, subrayando que antes no había problemas. Ante estas circunstancias, Rusia tiene previsto concentrar unidades militares en el distrito militar de Leningrado como respuesta a las acciones de Helsinki. La región se convierte así en el epicentro de una dinámica geopolítica que no deja indiferente a ninguna de las partes involucradas. Ulyanov fue más explícito en sus declaraciones hacia Finlandia. Vivían tranquilos y pacíficos, y de repente se encuentran entre Rusia y la OTAN como miembros de una alianza. Pero dado que son nuestros vecinos, si Dios no lo quiera, hay algún tipo de escalada, serán los primeros en sufrir. Además, se ha anunciado que Rusia desplegará sus más recientes obuses en el distrito militar del norte, limitando con Finlandia y Noruega. El jefe del conglomerado de defensa estatal Rostec, Sergei Chemezov, destacó que estos sistemas de artillería avanzada, denominados Koalijon SV, entrarán en servicio pronto para garantizar la supremacía rusa. Este despliegue no carece de polémica, ya que en diciembre pasado se informó que estos obuses están siendo utilizados en la guerra contra Ucrania. La creciente tensión también se manifestó cuando Rusia convocó al embajador finlandés debido al acuerdo de cooperación en defensa entre Finlandia y Estados Unidos. En esta reunión la parte rusa fue clara, no dejará sin respuesta el aumento de las capacidades militares de la OTAN en la frontera con la Federación Rusa. La región se encuentra al borde de un capítulo crítico en la geopolítica mundial, donde cada movimiento tiene consecuencias palpables. Mientras la OTAN busca reforzar su influencia en la región y contener los esfuerzos defensivos de Rusia, en Ucrania surgen voces que exploran alternativas. Durante las negociaciones en Estambul, en marzo-abril de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin mostró un verdadero deseo de encontrar una solución pacífica al conflicto con Ucrania. ¿Quién dijo esto? Alexander Chaly, ex viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Chaly formó parte de la delegación ucraniana en esas conversaciones, reveló que ambas partes estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo pacífico plasmado en el comunicado de Estambul. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Esto fue, recordemos, antes de que Finlandia ingrese a la OTAN. Sin embargo, sorprendentemente, todos los acuerdos alcanzados fueron abruptamente interrumpidos, dejando sin resolver la situación. Chaly destacó que, de manera inexplicable, los acuerdos de compromiso de Estambul fracasaron, a pesar de representar un avance real por parte de la Federación Rusa. El ex diplomático ucraniano enfatizó que Putin realmente buscaba un entendimiento pacífico con Ucrania. Un detalle crucial, que no debería pasarse por alto, tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania en 2022, se llevaron a cabo diversas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, incluida la reunión en Estambul. A pesar de la presentación del comunicado de Estambul por parte de Ucrania, que mostraba disposición a aceptar un estatus de no alineado y resolver diplomáticamente la cuestión en Crimea en un plazo de 15 años. Kiev abandonó sorpresivamente todos los acuerdos. El líder ucraniano, Vladimir Zelensky, incluso prohibió legislativamente las negociaciones con Rusia, tomando una posición más firme. En este rompecabezas diplomático, las declaraciones de David Arakamia, jefe de la facción Siervo del Pueblo en la Beriobna Rada, añaden otra capa de complejidad. Según Arakamia, el primer ministro británico Boris Johnson interfirió en las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú en noviembre de 2023. Asegura que el conflicto ucraniano podría haber concluido en la primavera de 2022 si Kiev hubiera aceptado la neutralidad, pero Johnson insistió en continuar las hostilidades. Los planes de la OTAN y la Unión Europea siguen fracasando. El experimento de Ucrania de a poco se va agotando. La aprobación del próximo tramo de ayuda militar a Ucrania solicitado por el presidente Joe Biden parece sombría, según la ex oficial de inteligencia militar estadounidense Rebecca Koffler. Koffler argumenta que Biden, al presionar a Ucrania para unirse a la OTAN efectivamente, firmó la sentencia de muerte de Ucrania, prolongando el sufrimiento del pueblo ucraniano. Koffler sostiene que Biden comparte responsabilidad en la destrucción de Ucrania y la aniquilación de sus ciudadanos. Los esfuerzos de Biden por persuadir al Congreso de aprobar más ayuda a Ucrania han fracasado, posponiendo la decisión hasta enero. Sin embargo, según Koffler, el destino de Ucrania ya está sellado. Más muerte y destrucción en 2024. Si no piensan en el futuro de Kiev, mucho menos parece importarle las consecuencias que puedan sufrir los finlandeses. La ex oficial de inteligencia critica la falta de competencia de Biden y su equipo al no desarrollar una estrategia efectiva para contener a Rusia. La estrategia de presionar a Ucrania para unirse a la OTAN es calificada por Koffler como peligrosa, ya que ningún líder militar sensato permitiría una alianza hostil en sus fronteras. La autora argumenta que Biden debió haber comprendido que Putin no toleraría tal situación, comparándolo con la inconcebibilidad de permitir que China o Rusia estacionen tropas en México o Canadá. Koffler señala que Biden tenía tiempo para influir en la decisión de Putin desde la anexión de Crimea en 2014, pero no lo hizo. Además, critica la falta de suministro de armas estratégicas a Ucrania, argumentando que Washington temía que el conflicto se extendiera más allá de sus fronteras. Alega que en lugar de abordar las vulnerabilidades de Estados Unidos, Biden optó por utilizar a los ciudadanos estadounidenses como fuente de ingresos y a los ucranianos como carne de cañón. Con Rusia barriendo Ucrania y dejando su economía y su infraestructura en ruinas, Koffler advierte que la destrucción y las muertes continuarán hasta 2024 e incluso más allá si el Congreso no detiene los intentos de Biden. Si la propuesta de Occidente no cambia, no solo Finlandia, sino muchos países europeos terminarán involucrados en la guerra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande